Tiroiditis de Hashimoto. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune que se caracteriza por la destrucción de la glándula tiroides. El nombre de la enfermedad proviene del médico japonés Hashimoto que realizó la primera descripción en el año de 1912 y la describió como un bocio linfomatoso. También es conocida como tiroiditis linfocitaria crónica. Tiroiditis o inflamación de la glándula tiroides linfocitaria porque histológicamente se observa una infiltración linfocitaria difusa y según su cronología es considerada crónica. Etiología. La causa de la tiroiditis de Hashimoto es autoinmunitaria. Quiere decir que el propio organismo ataca a las células de la glándula tiroides. Es por eso que se le conoce como tiroiditis autoinmunitaria. La tiroiditis de Hashimoto es más frecuente en mujeres con una relación aproximada de 10 a 1 con respecto a los varones. ¿A qué edad puede aparecer la tiroiditis de Hashimoto? Puede aparecer en todas las edades con una incidencia máxima entre los 30 y 60 años, siendo los 60 años el promedio de edad en el momento del diagnóstico. Es por eso que diremos que la incidencia aumenta con la edad. Su incidencia aumenta también en los pacientes con enfermedades cromosómicas, como son el síndrome de Down, el síndrome de Turner o el síndrome de Klinefeiter. Además, en esta enfermedad intervienen factores genéticos. Por ejemplo, el paciente con tiroiditis de Hashimoto suele informar antecedentes familiares que han tenido enfermedades tiroideas. También diremos que la tiroiditis de Hashimoto a menudo se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias, como la enfermedad de Einstein, también como la diabetes mellitus tipo 1, el vitíligo, una anemia perniciosa, incluso un lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoide y el síndrome de Sjogren. Ahora veremos dos datos principales de la tiroiditis de Hashimoto que han sido preguntas de examen. Número uno, que la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo. Ojo, en zonas yodo suficientes, generalmente en los países desarrollados. Y número dos, es que la tiroiditis de Hashimoto tiene mayor riesgo de linfoma tiroideo. Ahora, ¿cuáles son los signos y síntomas de una tiroiditis de Hashimoto? Como te dije, la tiroiditis de Hashimoto es la causa más frecuente de hipotiroidismo en zonas yodo suficientes, pero a menudo los pacientes no van más a la consulta por los síntomas del hipotiroidismo, sino por el bocio, que viene a ser el aumento de tamaño de la glándula tiroides. Con respecto a este bocio, en la tiroiditis de Hashimoto veremos tres características principales. Uno, que es un bocio que no duele, es un bocio indoloro. Dos, es que es un bocio asimétrico. Y tres, que es un bocio difuso. Con algunas excepciones en algunos pacientes, porque podría parecer tan localizado que podría hacer sospechar de una neoplasia. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué te dije que los pacientes no van a la consulta por los síntomas del hipotiroidismo? Y la respuesta es, porque en el caso habitual de una tiroiditis de Hashimoto, el hipotiroidismo aparece de forma gradual. Quiere decir, que al comienzo de la enfermedad, la reserva tiroidea suele estar intacta, y puede mostrar un hipotiroidismo subclínico. Que como bien sabes, al referirnos a un hipotiroidismo subclínico, no se refiere a la ausencia de la clínica, sino se refiere simplemente a un estado bioquímico. Donde la tiroxina estará normal. Y la TCH estará aumentada. TCH, hormona estimulante de la tiroides. Y según vaya avanzando la enfermedad, veremos a un hipotiroidismo franco. A un hipotiroidismo con toda su clínica correspondiente. Donde ya hemos hablado en un video anterior sobre los signos y los síntomas del hipotiroidismo. Es por eso que la característica principal en la clínica de la tiroiditis de Hashimoto, viene a ser la presencia de este bocio indoloro, asimétrico y difuso. Sin embargo, en algunos pacientes puede estar precedido por un hipertiroidismo transitorio. Llamado también tirotoxicosis transitoria. ¿Y cómo se produce esto? Se va a producir por la liberación de hormonas tiroideas secundarias a la rotura de los folículos tiroideos. Y esto obviamente hará que se eleven las hormonas tiroideas. Con la disminución consecuente de la TCH. Y produce este hipertiroidismo inicial transitorio o autolimitado. Y a este hipertiroidismo transitorio se le conoce como la Hashitoxicosis. El diagnóstico se realiza con el estudio de la TCH. Como te dije, hormona estimulante de la tiroides. Más la T4 libre. Más autoanticuerpos tiroideos. Donde se detectan altos títulos de antiperoxidasa tiroidea. Y con menor frecuencia de anticuerpos antitiroglobulina. Y en el caso de encontrar nódulos palpables. Se recomienda una ecografía tiroidea. Y el tratamiento de esta enfermedad viene a ser un tratamiento sustitutivo. Con levotiroxina. Ahora, si quieres recordar datos claves sobre esta enfermedad. O si estás a punto de presentarte a un examen. Debes recordar lo siguiente. A manera de resumen, diremos que es una enfermedad linfocitaria crónica. Que en el año de 1912 fue descrita como bocio linfomatoso. ¿Cuál es la causa de la tiroides de Hashimoto? La causa viene a ser autoinmunitaria. Es más frecuente en mujeres. Con una incidencia máxima entre los 30 y 60 años. La incidencia aumenta con la edad. Y también aumentará con las enfermedades cromosómicas. También se asocia a otras enfermedades autoinmunitarias. También diremos que es la causa más frecuente de hipotiroidismo. En zonas yodosuficientes. En países desarrollados. También diremos que tiene un mayor riesgo de linfoma. En la clínica lo más representativo. Viene a ser el bocio indoloro. Asociado al hipotiroidismo. Y en algunos casos. Podremos ver la Hashitoxicosis. El diagnóstico se realiza con la T4. Con la TCH. Más títulos altos de antiperoxidasa tiroidea. Y el tratamiento se realiza con la levotiroxina. Y así es como culminamos con el tema de la tiroiditis de Hashimoto. Más títulos. Gracias.